Hoy se hizo la presentación del programa SUMAR en la Gobernación de Guairá. Este es un proyecto del Gobierno Nacional que une al Ministerio de Educación para la Prevención del Consumo de Drogas a través de su proyecto Escuelas Abiertas, que va a atender a estudiantes los sábados durante todo el año. Un plan de acción contra el abuso de drogas, que está liderado directamente por la Presidencia de la República y que nosotros, como presidimos desde el Ministerio de Educación, el eje de prevención, venimos hoy a conversar con todos los referentes departamentales de educación para poder instalar y llegar hasta los estudiantes. De hecho, también comentarte que el plan de acción SUMAR tiene otros ejes, como el eje de tratamiento, rehabilitación y el siguiente, que es el combate, que es también liderado por el Ministerio del Interior. Conjuntamente con la SENAT. Entonces, son tres ejes que conforman el plan SUMAR, pero hoy específicamente vamos a trabajar el eje de prevención. Bueno, justamente este abordaje que va dirigido para los jóvenes, en este caso, de todo el país y este proyecto, este plan, que se replica en distintos departamentos. En todo el país, en todo el país. Y es justamente la idea de llegar hasta el estudiante, trabajar con un enfoque del desarrollo de habilidades para la vida, trabajar mucho lo que es el tema, bueno, a través del deporte, arte, todo lo que sea lectoescritura y, por supuesto, también desde las propias capacidades de los programas de estudios, instalados, insertados ya también algunos contenidos de lo que es el tema de prevención y eso, ver un poco la estrategia que va a usar el departamento, cómo van a estar abordando en cada una de las instituciones, ya sea por distrito, por zona o por institución misma. El eje 2, justamente, también es tratamiento, rehabilitación, reinserción social también dentro de esa área, que es ya un poco más compleja, o sea, primero la atención médica correspondiente y, obviamente, después llegar a la reinserción social y, por supuesto, también incluirle también el sistema educativo a los chicos que han dejado por esta situación también sus estudios.